5 cosas que puede hacer para mantener saludables sus articulaciones. Las articulaciones saludables pueden ayudarlo a mantenerse en movimiento a medida que envejece. Aunque es posible que no pueda prevenir por completo las lesiones o evitar problemas de salud como la artritis, hay algunas cosas que puede hacer para proteger sus articulaciones a lo largo de su vida. A continuación se indican algunos pasos que puede seguir. Mantener un peso saludable. El sobrepeso ejerce una presión adicional sobre las articulaciones que soportan peso, como las rodillas, los tobillos, las caderas y la espalda. Y de acuerdo con la Artritis Foundation, cada libra de exceso de peso que lleva resulta en 4 libras adicionales de presión adicional en las articulaciones que soportan peso. Al lograr y mantener un peso saludable, puede limitar la cantidad de estrés en sus articulaciones y reducir su riesgo de daño articular. Sigue moviéndote. Mantenerse activo puede ayudar a reducir la rigidez de las articulaciones. Debe moverse con frecuencia durante el día y evitar permanecer en una posición durante demasiado tiempo. El ejercicio de bajo impacto, como caminar, nadar, andar en bicicleta, entrenamiento de fuerza y estiramiento, puede ayudar a que sus articulaciones se mantengan móviles e incluso puede ayudarlo a perder algunos kilos de más. Al hacer cualquier tipo de ejercicio, debe asegurarse de proteger sus articulaciones, haciéndolo lentamente al principio y usando el equipo de protección adecuado si es necesario. Mantenerte fuerte. Los músculos y huesos fuertes brindan apoyo y estabilidad a sus articulaciones. Agregar ejercicios de entrenamiento de fuerza a su rutina puede ayudarlo a desarrollar músculos que mantengan sus articulaciones seguras y móviles. Su rutina de entrenamiento de fuerza debe incluir ejercicios de fortalecimiento de núcleo para los músculos abdominales, de la espalda y del pecho. Un núcleo fuerte puede ayudar a prevenir problemas de equilibrio, caídas y otros accidentes que podrían causar lesiones en las articulaciones. Los ejercicios con pesas, como caminar o correr, pueden ayudarlo a mantener huesos fuertes. Entonces, use una postura correcta. Una postura adecuada puede evitar una tensión adicional en las articulaciones y reducir el riesgo de lesiones en los músculos circundantes. Tener en cuenta su postura mientras realiza movimientos repetitivos, sentarse y pararse y tener especial cuidado si está cargando o levantando objetos pesados, puede protegerlo de una lesión dolorosa o daño en las articulaciones. No te olvides de la dieta. Comer sano puede mejorar la salud de sus articulaciones y ayudarlo a perder el exceso de peso. Comer proteínas magras puede ayudarlo a desarrollar músculos fuertes. Puede mantener sus huesos fuertes comiendo alimentos con calcio y vitamina D, como productos lácteos y otros alimentos fortificados. El pescado, como el salmón y la caballa, contiene ácidos grasos omega-3 que pueden reducir la inflamación de las articulaciones. Otros alimentos, como los tomates, el aceite de oliva, las verduras de hoja verde, las bayas y las nueces, pueden ayudar a reducir la inflamación. Si recién está comenzando una rutina de ejercicios, asegúrese de hablar primero con su proveedor de atención primaria para repasar cualquier consideración importante. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.